... Bueno, esta exposición de Jesús González que se inaugura hoy va a estar hasta el 29 de este mes, hasta finales... ...y es la primera vez que expone con nosotros su exposición de acuarela y óleo y se llama Madrugada... ...así que desde aquí invitamos a todos los almerienses visitantes a que se acerquen a la Rambla... ...para acompañar a este artista nuevo y con mucho futuro en nuestra provincia.